Es importante estar relajado, relajarte para que va a queso. Usted, hasta abajo. Usted, hasta abajo. Baja. Debo deslizar. Ahora pueden bajar la mano y tocarse la rodilla. ¿Eh? Dice tanto. Más peso en la parte de adentro del pie. El otro que lo van a relajar, lo van a soltar. ¡Ah! Más peso en la parte de adentro del pie. ¿Está un poquito con el bolsito hacia abajo? Adiós, gracias. ¿Está bueno con la mano?